Crédito móvil de Davivienda, una alternativa para solicitar créditos a través de la aplicación de esta entidad desde un millón de pesos hasta 40 millones de pesos y todo desde la comodidad de tu hogar o oficina o desde el lugar donde te encuentres si tienes uso de internet y la aplicación activa de Davivienda Mi nombre es Junior Gutiérrez y para los que no me conocen en este canal me dedico a hablar sobre tarjetas de crédito, cuenta de ahorro, tarjetas débitos y una que otra importación Recuerda que cualquier opinión emitida en este canal no se considera como una asesoría financiera El crédito móvil de Davivienda es bastante atractivo en el momento en el que nosotros necesitamos dinero en efectivo urgente y no queremos recurrir a los botagotas para venderle el alma al diablo ya que nos da la posibilidad de obtener un crédito de una suma bastante considerada dependiendo de nuestra capacidad de endeudamiento y dependiendo del estudio de crédito que se hace en automático y tenerlo desembolsado en nuestra cuenta de ahorros en un par de minutos La verdad es que esta es una de las tecnologías que más me parecen bonitas o chéveres de Davivienda ya que todo este tema de filas, ir a solicitar turnos, sentarte con un asesor en una oficina está quedando ya como en el pasado Esto debe servir como ejemplo para otras entidades que adapten este tipo de tecnología a sus aplicaciones, a sus interfaces para que los usuarios o sus clientes puedan acceder a este tipo de créditos que se desembolsan en un par de minutos sin tener mayor complejidad en el asunto Y bueno, esto es como la parte bonita del asunto del crédito móvil de Davivienda Acá hay que sumarle ya las cosas que a poco nos gustan y son las tasas de interés, las cuotas pactadas, los seguros y todo este tema Para este video quiero contarles mi experiencia que tuve de primera mano solicitando un crédito móvil de Davivienda donde hice una solicitud por el valor de 8.500.000 pesos el cual me fue desembolsado a mi cuenta de ahorros de Davivienda en un tiempo, por ahí dos minutos le pongo a que llegó ese dinero, eso es casi que automático La verdad es que este proceso fue muy eficiente para ser tan real pero lo fue, la verdad es que doy fe que sigo un proceso rápido y hoy al día de hoy pues estoy hablando sobre ello porque la verdad tenía un plan entre manos que les voy a contar en el avance de este video Todo empezó cuando recibí este correo electrónico donde me mostraban una oferta del banco de vivienda y específicamente me daban a entender que tenía un preaprobado por el valor de 8.500.000 pesos para un crédito móvil La verdad es que yo dije, esto se ve bastante tentador En la infografía básicamente nos dicen que este crédito se solicita en un 2x3 es decir, que en un par de minutos ya vamos a poder estar disfrutando de este dinero que solicitamos Esto pues también nos advierte que debemos estar registrados o activar nuestro usuario y contraseña pues para acceder a la aplicación de Davivienda que ustedes si ya lo tienen, ya están registrados previamente deben hacer caso omiso pues a esto sino que simplemente ir al simulador y hacer esta solicitud La oferta la recibí el 30 de agosto del año 2022 y la vine a tomar después de 30 días es decir, el 30 de septiembre cuando yo dije bueno, hagámosle ahí me iba a inventar una alternativa, una estrategia para luego realizar compra de cartera con una tarjeta de crédito nueva que me llegó de Bancolombia pero ahí se me complicó un poquito la cosa donde me tocó pagar la primera cuota de este crédito pagar intereses, que era algo que no quería pero bueno, finalmente tocó y cuando las cosas tocan, bueno, esto ok una vez decidido de que iba a tomar este preaprobado que me estaban dando decido entrar a la aplicación de Davivienda abro la opción de productos en línea realizó la simulación de este crédito por el valor de 8 millones 500 mil pesos y lo difiero a 6 cuotas donde me dice que el interés mensual va a ser del 2.3% y el efectivo anual va a ser del 31.52% para un valor total unificado del 33.18% efectivo anual en este momento ustedes estarán preguntando bueno, eligió a 6 cuotas pero no ha dicho el valor de la cuota realmente y bueno, este valor fue de 1.544.000 pesos mensuales así que quedó bastante altica sin embargo, pues fue un tiempo reducido para el cual pagaríamos un poco más de 700.000 pesos en intereses más el seguro de vida a deudores que es de 1.050 pesos por cada millón si no lo sabía, pues bueno este es el momento de conocerlo así lo estipula la aplicación de Davivienda al momento de realizar la simulación de este tipo de créditos así como cuando solicitamos tarjetas de crédito y las tomamos a través de estos portales en internet nos va a llegar un resumen o el detalle de la solicitud que tomamos en este caso la del crédito móvil de la vivienda nos dice el correo electrónico que felicitaciones ya tu desembolso se encuentra depositado en tu cuenta bancaria adicional a esto nos adjuntan un PDF donde nos dan el detalle de la información correspondiente a nuestro crédito acá nos dicen nuevamente que cordial saludo para Junior Gutiérrez nos dicen la fecha en la que tomamos este crédito el valor del crédito las cuotas pactadas el tema de los intereses y finalmente nos dicen que podemos realizar consultas a través de la página web que si tenemos algún tipo de duda y todo este tema el pago de las cuotas lo podemos realizar a través de PSE o también con nuestra plata que tengamos en la cuenta de ahorros y finalmente pues nos firma el banco pues diciéndonos como que ya las cosas están claras ya tienes una nueva deuda así que págala la tasa de usura establecida por el Banco de la República ha ido a un aumento durante todo el año 2022 en enero estaba en el 26.49% para noviembre del 2022 ya se encuentra en el 38.67% así que esto está de locos y esto afecta directamente a los créditos de consumo así que hay que tener un poco de cuidado estos créditos pues finalmente son muy fáciles de solicitar lo haces a través de tu teléfono o el computador o donde sea donde puedas abrir el portal de la vivienda pero ojo ten mucho cuidado que los intereses que vas a pagar son relativamente altos así que no es como la opción de endeudarse por este tiempo es mejor esperar a que las aguas se calmen y que el Banco de la República empiece a ceder en cuanto a esta tasa para que las entidades finalmente empiecen a ofrecer este tipo de créditos pues a una tasa inferior no solo la vivienda cuenta con una plataforma integrada que te permite realizar este tipo de solicitudes de tipo crédito también Banco de Bogotá lo permite realizar sin embargo acá en este banco pues las cosas son un poco más costosas que el trámite que el seguro ya van un poquito más elevado con respecto a la vivienda entonces también surgen otras alternativas de microcréditos y hay unas empresas que han crecido en Colombia de manera exponencial como lo es Lineru Solventa Rapid Credit que también realizan créditos en menor cantidad sin embargo pues todo el proceso es a través de internet algo que facilita como les decía anteriormente ir a una oficina realizar trámites físicos y pues que todo se reduce a realizarlo desde el lugar en el que tú prefieras hacerlo este crédito no lo tomé porque Junior Gutiérrez se levantó una mañana muy con muchas ganas de decir quiero pagar intereses voy a tomar el crédito que me está ofreciendo la vivienda y lo tomo porque sí lo tomo porque no entonces no la verdad se me presentó una oportunidad de inversión lo tomé saqué de los intereses de la primera cuota y dije esto es una buena oportunidad para realizar un proceso de compra de cartera con otra entidad y entonces es aquí donde entra Bancolombia y es un proceso bastante que se me hizo un poco tedioso ya que era una compra de cartera que iba a realizar con una tarjeta de crédito nueva una nueva categoría que tengo ahora con Bancolombia actualmente y me iba a reducir considerablemente el interés que tenía con este crédito de la vivienda que es del 2.3 Bancolombia básicamente me iba a reducir al 1.2 pero algo por cosas de la vida ahí se complicó un poquito la cuestión ya llegó noviembre y la tasa de usura aumentó por lo tanto la compra de cartera en Bancolombia con sus tarjetas de crédito pues también aumentó sin embargo este proceso ya yo lo realicé y está para uno de los vídeos que subiré antes de terminarse el mes de noviembre que posiblemente puede salir para la otra semana gracias por ver este vídeo si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada que realice o cada que suba un nuevo vídeo también te quiero invitar a que te unas al grupo en Telegram el link se encuentra disponible en la descripción de este vídeo mi cuenta en Instagram es arroba junior gutierrez y nada nos vemos hasta en una próxima ocasión chao chao chau chau